Ha sufrido daños en su propiedad y necesita hacer un reclamo a una compañía de seguros. Es el momento de llamar a P.I.C.C., la compañía de tasadores públicos de mayor respeto en todo el estado de la Florida. No entre en pánico y dejes ayudar por los que saben. ¡P.I.C.C.! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequeda. ¡Feliz año 2016! Y con ello la bienvenida a nuestra síntesis informativa que comenzó por todo lo alto con los equipos locales y comenzando por el final. Y es que fue el final de temporada para los Miami Dolphins con una victoria en casa ante los New England Patriots. Una victoria que tiene sabor amargo dirán algunos porque bueno, no le convenía mucho para la selección de draft. Pero también abre puertas con respecto a los jugadores que manifestaron abiertamente su respaldo al coach Dan Campbell. Y la pregunta será, ¿continuará en esa posición ahora de forma permanente? Solo Stephen Ross y la directiva de los Dolphins lo saben. El otro equipo local del Miami Heat comenzó el año de forma magistral, perdón. Porque ganó dos partidos, ganó por más de 20 puntos y tiene un calendario exigente. Recordando que en el mes de enero del 2016 solamente 5 partidos serán en casa y 12 en la carretera llega el reto para el Miami Heat. En cuanto a la Universidad de Miami y los huracanes, y no los del fútbol sino el baloncesto, donde hay representación latina a través del boricua Ángel Rodríguez, siguen encendidos señores. Ahora comenzando una nueva página, un nuevo torneo de la ACC, de la conferencia de la costa del Atlántico, con una victoria categórica sobre la Universidad de Syracuse. Y eso que se juega en calidad de local y también eso lo van, digamos, confirmando a nivel de visitante. La Universidad de Miami para grandes cosas, al menos así lo está demostrando. El fútbol-soccer sigue la acción del Real Madrid-Barcelona, Real Madrid empatando 2-2 ante el Valencia y dejando pasar una oportunidad dorada para al menos acercársele al Barcelona que tiene un partido menos pero que revaló a fin de cuentas en el derbi local ante el Español. Recuerden que toda la síntesis informativa está aquí en la 12-10 y despiden Deportes. ¡Gracias!